Hoy día hay temas que claramente afectan a todos los chilenos, temas que queremos poner sobre la mesa y que tienen que ver con nuestra salud emocional. Salud emocional que en estos días claramente se ve profundamente afectada en muchas personas. Miedo, temor, rabia, impotencia, etc. Queremos conversar de esto junto a Mauricio Valenzuela, psicólogo clínico, nos acompaña hoy día para, por un lado, entender, pero yo diría, Mauricio, y con todo lo que tú conoces y sabes al respecto, orientar. Por supuesto. Mauricio, ¿cómo entendemos desde el punto de vista emocional hoy día lo que sienten las personas? ¿Cómo podemos canalizar esas emociones de forma productiva o de buena forma para que esto no te pase o no les pase la cuenta a las personas que hoy día ven la televisión, están en una marcha o han sido víctimas de agresión? Etcétera. Mira, digamos cosas de sentido común que le puedan servir a la gente y cosas que aparentemente son muy obvias, pero no siempre están bien instaladas en nuestro relato, en nuestra conversación. Uno, en general las emociones son contagiosas. Mira qué simple. En general nuestras emociones son contagiosas. Lo hemos visto cuando de repente ves una persona que se está riendo y tú te empiezas a reír y tú no sabes de lo que se está riendo el otro. Claro. Y sin embargo tú te empiezas a reír. O cuando hay una persona llorando, estamos poniendo distintos tipos de emociones, a ti algo te pasa y empiezas a conectarte con el otro cuando te conectas y eso te afecta emocionalmente. ¿Las famosas neuronas de espejo? Claro. Que tiene que ver como yo me identifico un poco con el otro o como empatizo, pero también como el otro me afecta en el positivo o negativo sentido de la palabra. El tema de lo que estamos viviendo en nuestro país, más allá de entrar en análisis político, que ya lo dicen todos, me parece interesante que conversemos de esto. Hoy día, antes de venir a este programa, atendí a un paciente poco habitual. ¿Por qué poco habitual? Poco habitual porque en general, pucha, qué lata, en general los psicólogos tenemos honorarios que por bajo que sean para mucha gente que trabaja y que tiene sueldos bajos, somos poco asequibles, lo cual me parece que también es un déficit del sistema. Entonces fue una persona que es conserje de un edificio del centro de Santiago, calle Serrano, concreto, calle Serrano, no era el número. Entonces, hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿va? Bien, estoy con un estrés tremendo. Tengo trastorno en el sueño, se alteró mi sexualidad con mi pareja, se alteró mi gusto por la comida, estoy estresado, ¿qué puedo hacer? Esa es una pregunta extremadamente concreta. Y tal vez este conserje representa a miles, si no decir cientos de miles de personas que están absolutamente alteradas emocionalmente producto de esto, emociones diversas. Mira qué simple, tú eres médico, tú sabes que cuando una persona tiene su sistema inmunológico alterado, debilitado, eso lo dijo el doctor Varela, discípulo de Maturana, en esa línea, cuando el sistema emocional está alterado, bajo, producto de estrés u otras cosas, el sistema inmunológico en su totalidad, el físico, se deprime, entonces está más propenso a adquirir cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo, un refrio. Claro. Simple, ¿no? O también descompensar enfermedades que tenías compensadas y estabilizadas. Extraordinario. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, cánceres que estaban contenidos, amigo mío, es fuerte. Es fuerte. Entonces, cuando estamos hablando del sistema emocional, estamos hablando tal vez, desde mi punto de vista, ahí me sale el psicólogo, estamos hablando tal vez de la columna vertebral no visible. Tenemos una columna vertebral física, pero hay una columna vertebral que tiene que ver con el sistema inmunológico, que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, este es un gran tema. ¿Por qué? Porque converso con personas, converso con personas en la calle y hay personas que están con mucha rabia, pero lo que más he observado es que están con una sensación de pena y en algunos casos de estrés, pero también de mucho miedo. Y dentro de toda la gama de las emociones, que son varias, varias las emociones que tenemos, tal vez la más negativa, por decirlo de alguna manera, es el miedo. El miedo. ¿Miedo, incertidumbre? Miedo, incertidumbre, inseguridad. 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 ¿Por dónde viene el miedo? Viene por esa sensación de incertidumbre. Inseguridad. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa pasado? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con los derechos por los que estoy reclamando? ¿Qué va a pasar por tanto? Hay muchos signos de interrogación. Mira, súper interesante. Ya aquí nos vamos en la bola. Ya. Si tú miras los mamíferos en general, incluso yo creo que las plantas, pero quedémonos con los mamíferos para no ampliar tanto el tema. Desde la emoción que tú puedes rescatar, más visible, es cuando un animalito, llámense perro, gato, elefante, incluso tigres y otros, tienen miedo. La reacción, la reacción ante la incertidumbre, ante el temor, se agudiza en este miedo. Y cuando tú tienes miedo, mira qué interesante, cuando tú tienes miedo, pasan tres cosas en los mamíferos en general y en nosotros, los llamados seres humanos en particular. Uno, huir. Huir. Entonces tú tienes al animalito, por ejemplo, como el conejo. Siente miedo, pum, 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 su orejita percibe el miedo y arranca. Huida. A veces los seres humanos también, ante la incertidumbre, ante el miedo, huimos. Huimos de distintas maneras, no solamente físicamente. Tú lo puedes ver, por ejemplo, cuando hay un terremoto. Claro. Entonces la gente empieza a correr. Entonces yo digo, pero ¿por qué corres si el terremoto está en todos lados? No corres, no tienen una razonabilidad, es simplemente correr. Huir. Hay otra emoción o otra estrategia frente a la incertidumbre, al miedo, que tiene que ver con el mimetizarse, con el quedarse paralogizado, quedarse como detenido, como detenido. Claro. Ahí. ¿Qué pasa? No sé lo que pasa. No se mueve, no respira, se paralogiza. Y hay otra cosa que es sumamente interesante. Es el ataque. Es el ataque. El ataque. Entonces siempre el ataque, que tiene que ver con un acto más violento, hay un grupo de personas que frente al miedo, frente al temor, frente a la incertidumbre, se genera la emoción rabia y esa rabia la canaliza algún grupo de personas en conductas destructivas. Atacar. Atacar aquello que sienten. Desde esta mirada, a mí me parece que el tema se abre, se abre, con múltiples posibilidades para entender el fenómeno, fenómeno, crisis, distintos nombres, de lo que está pasando actualmente. Ahora, hay otro componente, y existe un componente del que no hemos dado cuenta hoy día, de que todos estos sentimientos, todas estas sensaciones, hoy día tú decías, cada vez que yo veo a una persona que tiene un afecto o que tiene un problema emocional, empatizo con esa persona. Pero hoy día la empatización se está dando a través de las redes sociales. Y hoy día la empatización es viralizada. Entonces, hoy día una persona que tiene rabia manifiesta su rabia, y esa rabia se multiplica con muchas otras personas que van haciéndose parte o no de esa rabia, o de ese sentimiento. Entonces, tenemos un componente tecnológico también que ha hecho que esto también es algo muchísimo más colectivo en cuanto a lo que voy sintiendo, o a lo que voy compartiendo. Y pasa, es que no viste el WhatsApp de tal persona, mira a esta persona como está, yo también estoy con esta persona y también como que sufro con esa persona. Siento que también hicimos consciente una forma de sufrir que no habíamos experimentado antes. Porque fíjate lo que pasa. Cuando tú dices, tengo miedo, y tengo miedo por la incertidumbre, pero la señora Juanita vive con esa incertidumbre permanentemente porque no sabe cuándo la van a llamar del policlínico para poder atenderla. Por supuesto. Y es un problema que tiene permanentemente. Por supuesto. Porque la gente que tiene que pagar sus cuentas a final de mes, tiene la incertidumbre de poder llegar a final de mes. Y eso también se transforma en un miedo. Entonces, ese miedo, que era de algunos o de muchos, hoy día es un miedo colectivo, que se fue transformando en algo que fue creciendo y creciendo y creciendo. ¿No sientes que tenemos que...? Muy buena reflexión. Muy buena reflexión. Porque probablemente, probablemente, esto que estamos viviendo, esta experiencia emocional que estamos viviendo, no solamente en Chile, pero que va a ser en el mundo, adquiere un grado de... Están bombardeando Siria, te estoy inventando, bueno, lo hemos visto, casi en directo, entonces Siria ya no queda a los miles de kilómetros que queda. O sea, lo tengo en forma inmediata y pareciera que yo estoy ahí. Por lo tanto, el impacto de la emoción, y esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad, que tuviéramos que el mundo fuera cada vez más cercano y todo lo que está pasando en distintas partes, de una u otra manera nos está afectando. Lo que está pasando en Chile, no solamente le está afectando a los que estamos en Chile, sino que también está afectando a los chilenos que viven en otros países y otras personas que ven esto por las redes sociales en forma inmediata y empatizan a favor, en contra, de lo que sea. O sea, la emoción se traslada miles de kilómetros y tú logras tener respuesta casi inmediata a eso que está pasando. Por lo tanto, el espectro, el espectro de lo positivo, de lo negativo, del miedo, se traslada, se viraliza, por decirlo en términos tecnológicos, y hay un grado de influencia sobre la calidad de vida de las personas enorme. Tú señalabas hoy día en tu consulta, va esta persona que está muy afectada emocionalmente y esto que siente él repercute en todos los planos, en su plano pareja, de papá, de trabajador, etc., de su calidad de sueño. ¿Qué hacemos o cuál sería el trabajo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra higiene mental que tenemos que hacer para poder empezar a respirar y empezar a vivir mejor? Buena pregunta. Fíjate que en la última encuesta que estaba realizando, que salió hoy día, hay un porcentaje importante, cerca del 75% de las personas que piensan que esto que está pasando es para mejor. Y tú pusiste una cosa que es interesante. Cuando tú observas a una persona, por ejemplo, que tiene depresión o que está entrando en algún grado, lo he explicado otras veces, la depresión tiene distintos grados y se podría medir en grado de profundidad o temperatura. Cuando tú tienes personas que trabajan, mira de lo que se trata esto. Cuando tú tienes personas como tú, como yo, como todos los que están acá, y probablemente la mayoría de la gente que nos está viendo, que trabajan y tienen incertidumbre, tienen incertidumbre con respecto al tema de las jubilaciones, es un tema muy interesante, muy importante. Porque si tú tienes incertidumbre con respecto a que tienes 40 años y algún día te vas a jubilar y te vas a jubilar con ingresos mínimos que vas a entrar de haber tenido una vida de esfuerzo, sin duda a un estado de pobreza. Exacto. Dime si no hay algo más depresivo socialmente que pensar que en 20, 10, 15, 5, lo que sea, años más... No lo voy a poder tener, ni voy a poder disfrutar de... O sea, yo he trabajado toda la vida para llegar a tener y cuando tú más quieres, cuando tú más quieres... Estás tranquilo. Pasados los 60, 65, lo que tú más quieres es estar en un estado de tranquilidad, en el amplio sentido de la palabra, de decir estoy en el postre de la vida, en el postre de la vida, o decir que sea algo dulce, algo sabroso, es como si fuera un potro, no estoy entendiendo la metáfora. Y cuando tú tienes incertidumbre de eso, dime si no hay algo que socialmente afecte más a la salud mental de la persona. O sea, el tema de las pensiones no es un tema económico solamente, es un tema de salud mental claramente. Entonces tenemos que... Ahora, yo te puedo decir, mira, ya vamos a entrar a lo puntual, porque la gente seguramente está esperando también eso, pero también decirte que hay una responsabilidad social cuando hablamos de salud mental, no solamente estamos hablando de salud mental, de Pedrito, Juanito, Cecilia o lo que sea, estamos hablando que hay componentes sociales que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con la seguridad, disipar la incertidumbre. O sea, y cuando nos metemos en el tema de la salud mental, que es uno de los grandes debes que tiene nuestro país en el tema de salud, en el área de salud. Por supuesto. Eso suma la lista, y tenemos que trabajar fuerte en eso. El tema del transporte, o sea, si nosotros fuéramos sumando el tema del transporte, o sea, las largas horas que tienen que viajar muchísimas personas de nuestro país para llegar y salir de su puesto de trabajo, claramente mina o deteriora tu salud mental. Absolutamente. Entonces, claro, suma y sigue. O sea, para tener un país sano, para que las personas estén sanos desde el punto de vista afectivo y emocional, son varias las cosas en las que hay que intervenir. ¿Cómo podemos, entendiendo que esto es un proceso, entendiendo que esto tiene que empezar a trabajarse, pero desde el foro interno de la autoayuda, ¿qué consejo le damos a las personas que ven el programa para que yo empiece a, un poquito, empezar a tomar aire? Lo que dijiste hoy día al conserje, por ejemplo. ¿Cuáles son las recomendaciones que le diste a eso? Simple y práctica. A ver. Va a sonar un poco duro lo que voy a decir. Yo le recomendaría a la gente que vea más programas como este, o Animal Planet, o lo que pueda, que vea menos televisión abierta. A mí, personalmente, que se supone que tengo más herramientas, estoy más viejito, se supone también más maduro y todas esas cosas, ya, de verdad, ya basta. Porque estar viendo desde que te levantas en la mañana, en mi caso, tipo, 7 de la mañana, prendes el televisor y empiezas a ver que se quemó el submercado, que mataron aquí, grabadas. Yo puedo lograr empatizar, pero llevamos como 20 días en esto. O sea, es mentalmente, emocionalmente, casi imposible, acostarse lo último que viste cuando apagaste el televisor porque la incertidumbre y el miedo, lo que hace que tú entres en un estado de alerta. Entonces, a ti no te interesa saber cómo andan los conejitos, te interesa saber si están quemando el supermercado, si bombardean, o sea, mira lo que estamos hablando. O sea, te levantas, estás en el día, el tema de conversación, obligado es este, y te acuestas en la noche y ya antes apagar el televisor, si es que lo apagaste, te quedaste con eso. Te despiertas porque estás con insomnio, porque hay una alteración, probablemente, en el sueño, y lo primero que hace es poner algún canal que estén transmitiendo, ojalá en vivo, para saber lo que está pasando. Es una condición muy humana eso, de querer estar informado de lo que está pasando porque justamente lo que tienes es miedo. ¿Sabes lo que recomendaría a la gente? Evita hacer eso. Porque al final no está la solución en tus manos, estás alterando tu calidad significativamente. Trata de conversar, pero trata de conversar y no pelear. Que también se ha dado. Pero si tú observas... Y hay grupos de WhatsApp que se han destruido hoy día por la poca tolerancia a las personas, por no... O sea, de repente yo siento que en este país hay mucha prédica y poca práctica. Y con esto estoy diciendo... Para todo. Transversalmente. Para todo. O sea, cuando hablamos de tolerancia y sabemos lo que es la tolerancia, lo que hemos vivido en la vida familiar, o en la vida social, o en la vida política, histórica de este país, la falta de tolerancia y la consecuencia relacionada absolutamente con la violencia que eso tiene. Y tú dices, a ver, yo esperaría, yo esperaría consecuencias. Si vamos a ser tolerantes como un principio, por favor, practiquémoslo todos. Desde lo más chico a lo más grande. De todo. De lo individual a lo general. Entonces, en este trastorno, que no estoy para nada hablando de una cosa apocalíptica que viene... No, para nada. Yo soy optimista. Pero tenemos que dar pasos significativos. Uno en lo individual y otro en lo social. Tenemos que resolver temas como estábamos tocando el tema de las personas por un problema más bien ético, pero de salud mental también. Lógico. Perfecto. Pero en lo práctico, vea menos, consuma menos de eso. Desconectado, no desinformado. Esa, bien. ¿No es cierto? Desconéctate un poquito de este input de tanta imagen fuerte, pero no te margines de la información. Mantente informado de lo que está pasando. Que eso también es importante. Ahora, también influye mucho de quién estamos hablando. Sí. Una cosa es hablar de niños que se están informando, que están viendo toda esta cosa y que no tienen ni siquiera la información, ni siquiera tienen los conocimientos apropiados para. Para hacer todas las bajadas. Claro, exacto. También estamos hablando de gente que está trabajando y que tiene problemas porque tiene que saber si va a poder tomar el método, si va a poder ir a trabajar. Estamos hablando de adultos mayores, que son en este país casi 3 millones de personas que tienen más tiempo para estar, comillas, en sus casas. Y que su nivel de incertidumbre y de miedo es aún mayor. Ahora, también esto se va incrementando. Porque tiene una mala jugada de las noticias falsas que empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Y que empiezan a hablar de cosas catastróficas. Catastróficas. Para un lado, para el otro a lo mismo, ¿no es cierto? Con imágenes increíbles. Y de repente son imágenes, no, esto era de 5 años atrás. No, esto nunca existió. No, y ha pasado. Se está, no sé, quemando. Y nunca se estuvo quemando. Entonces, empieza, hay un ambiente ahí que creo que nosotros somos también responsables de parar. Por supuesto. En lo que tú decías, en el 1 a 1. ¿Sabes qué? No, no, no. No quiero contaminar más. Esto contamina. Esto va a contaminar a un tercero. ¿Te fijáis? Entonces, también hay una responsabilidad particular de no generar más contaminación en las mentes de los otros. Mira, pongámonos un poquito, Quijote, lo que trabajamos en el 1 a 1. Pongámonos un poquito, Quijote. Intentemos, pero seriamente intentemos, que nuestra casa, nuestro hogar, nuestro núcleo familiar, lo que sea, sea un pequeño oasis. Intentémoslo. Seriamente, eso es responsabilidad de todos. O sea, no sigamos la discusión ni la pelea entre padres, con hijos, esposos, con amigos. No sigamos más. O sea, intentemos encontrar los puntos de acuerdo, no las cosas que nos diferencian. Intentemos respetar al otro, como dice Maturá, como un legítimo otro. Intentemos respetarnos. Intentemos respetarnos. Intentemos escucharnos. O sea, no solamente hay que escuchar la calle, también hay que escuchar la casa. Hay que escuchar al vecino. Aprendamos a tener relaciones de buena calidad porque es el único camino que nos puede llevar a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra calidad de vida está íntimamente asociada a nuestra salud mental. Así es. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Por todos tus consejos. Y nada, hay que salir adelante. Vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Y ¿sabe qué? Le quiero contar algo muy importante. Ahora puedes encontrar los mejores productos para tu salud en www.clini.com. Clini es un portal online de ventas de productos exclusivos de salud y al alcance de todos. Clini, salud a todo alcance. Pausa. Y estamos con ustedes. Gracias. Adiós. ¡Gracias!